Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos a través de este medio virtual y bueno, pues un placer poder compartir esta charla para platicar sobre las tendencias y los hábitos del consumidor durante esta pandemia. Visa como compañía global de tecnología de pago, trabaja para incrementar la penetración de los pagos electrónicos, maximizar sus beneficios en pro de la economía de los países. Actualmente, a través de Visanet, nuestra red de procesamiento, trabajamos en los pagos digitales y el comercio electrónico ahora que son tan importantes, ya que al tener un consumidor hiperconectado, un consumidor empoderado, que exige poder comprar donde quiera, cuando quiera y a través del dispositivo que elige. Y bueno, pues vamos a platicar las tendencias que están moldeando los hábitos del consumidor después del COVID-19. La primera pandemia que el mundo entero ha vivido en el último siglo sin duda afectará las decisiones de todos los consumidores. En Visa tenemos seis tendencias que están moldeando la actitud del consumidor después del COVID-19. La tendencia número uno es el experto en high-tech. La pandemia de COVID-19 se ha convertido en un catalizador para la adopción de la tecnología. Como los consumidores continúan en sus lugares, por supuesto cumpliendo la cuarentena, la preocupación por la propagación del coronavirus aceleró el uso de las tecnologías, tanto las existentes como las nuevas. Nos queda claro que los consumidores están más motivados y ponen menos barreras para adoptar de forma práctica diferentes tecnologías de las siguientes maneras. La primera son las nuevas formas de comunicación. con el surgimiento del distanciamiento social, personas, comunidades, empresas y gobiernos, por supuesto, están aprendiendo nuevas formas de comunicarse a través de tecnologías de videollamadas, Skype, Zoom, FaceTime, WebEx, etc. El teletrabajo. Las empresas que pueden trabajar de forma remota, por necesidad, se vieron forzadas a aprender a operar así, con alta frecuencia y a una gran velocidad, aplicando las mejores prácticas de flexibilidad laboral y de administración del trabajo. La telemedicina. Bueno, a medida que el COVID-19 irrumpe en el sistema de salud, la telemedicina se está convirtiendo en el centro de atención y ayuda. Las organizaciones de prestadores de servicios de salud. Para dar una mejor respuesta a las necesidades, por supuesto, durante esta pandemia. Los analistas esperan que las visitas virtuales por cuidados generales lleguen a 200 millones en este año. Una cantidad que supera por mucho los pronósticos iniciales de 36 millones de visitas para todo el 2020. El e-commerce. Como resultado de la pandemia, el comercio electrónico se convirtió en uno de los sectores más disruptivos, con millones de consumidores en todo el mundo comprando online. Bienes, servicios y entretenimiento desde sus hogares. La cuarentena abrió significativamente la puerta a las compras en línea. Aunque todavía no podemos determinar el impacto total del COVID-19 en la penetración del comercio electrónico en América Latina, los primeros indicios reflejan un desplazamiento en el gasto del consumo hacia el mismo. De hecho, muchos consumidores también están experimentando compras en línea por primera vez. Y esta aceleración digital es una tendencia que sin duda llegó para quedarse. Datos de Visanet, por ejemplo, muestran en nuestra red que más de 13 millones de tarjetavientes Visa hicieron una transacción de comercio electrónico por primera vez en su vida, entre enero y marzo del 2020. Increíble. Por primera vez en 15 meses en mercados claves de América Latina y del Caribe. Esto significa que dos de cada diez tarjetavientes activos en comercio electrónico son nuevos a las compras en línea. Nuestros estudios muestran también que el 70% de los consumidores compraron algo en línea en los últimos siete días y el 50% aumentó la frecuencia de las compras en línea. Las plataformas de juegos digitales, servicios de streaming y aplicaciones de video también durante esta cuarentena han hecho que la gente comience a pasar más tiempo entreteniéndose en videojuegos, viendo sus películas favoritas, deportes electrónicos, transmisiones de música, creando sus propios videos, entre otras actividades. No es de sorprenderse que nuestro estudio refleje que los servicios de streaming también experimentaron un aumento del 47% en comparación con el consumo de estos productos antes de la pandemia. La tendencia número dos es referente a experiencias de pago. Los consumidores cambian su forma de comprar y de pagar solamente cuando consideran que hacerlo les proporciona valor. De acuerdo al estudio de Visa, observamos diferentes situaciones. Por ejemplo, los pagos digitales emergieron como el método preferido de compra. En los últimos tres meses son las tarjetas de débito las que fueron elegidas como el método preferido en 72% de las ocasiones. Seguidas de las tarjetas de crédito con 63% y el efectivo posteriormente con un 44%. Los pagos centrados en el consumidor, más orientados a la experiencia digital en línea, como billeteras móviles, tarjetas y pagos de persona a persona, lo que conocemos como P2P, ya eran una tendencia. Pero desde el comienzo de la pandemia hubo un incremento en los billeteras digitales y en los pagos P2P, que fueron el método preferido de pago en un 12% y 30% de los consumidores, respectivamente. Aunque la gente está haciendo compras por Internet de muchos productos esenciales, por supuesto, la mayoría de los consumidores de América Latina y el Caribe sienten que tienen que ir a las tiendas físicas. Nos gusta de alguna manera ir a las tiendas físicas. Para determinados tipos de compras, por supuesto. Y ahí la tecnología de pago sin contacto se está convirtiendo en la opción preferida de pago. En este sentido, a nivel mundial, vimos un incremento del 40% en el uso del pago sin contacto. Y a medida de que los consumidores cambian a métodos de pago más confiables y seguros, debido, por supuesto, al COVID-19, es probable que veamos más consumidores dispuestos a probar nuevas experiencias de compra digital. Aunque en América Latina y el Caribe tradicionalmente ha sido una economía impulsada por el efectivo, preferentemente el efectivo es el que se utiliza en nuestra región, la pandemia sí ha hecho que las compras por Internet y que los pagos digitales se vuelvan una parte más frecuente de la vida de la gente, acelerando entonces el ritmo del desplazamiento del efectivo, afortunadamente, en nuestra región. La tendencia número tres es referente a la lealtad a las marcas. Hoy los consumidores están más informados que nunca. Y dado que están atravesando un momento de crisis, prestan más atención a las marcas que eligen. Las empresas necesitan ser conscientes de qué es lo que ofrecen y de la experiencia que entregan a sus clientes. Las decisiones que tomen ahora pueden significar que a largo plazo tengan ganancias o inclusive que pierdan espacios importantes. Es por ello que en tiempos de COVID-19, la nueva batalla para las empresas es coronarse como la marca preferida de los consumidores. Los consumidores están valorando a las marcas que tratan de ayudar en forma genuina, pero también están castigando a las que parecen como oportunistas. Es momento de estar en contacto con la comunidad, ofrecer soluciones y no de enfocarse exclusivamente en las ventas. Los consumidores adquirieron nuevos hábitos de compra influenciados por estas circunstancias que estamos actualmente viviendo. Hábitos tales como la mentalidad de escasez, no comprar más de lo necesario, la conciencia social, estar comprando a los comercios locales o la incertidumbre económica, buscar siempre productos más pequeños o más baratos. La tendencia número cuatro es referente precisamente a los productos locales. Muchas empresas están enfrentando desafíos únicos y complicados en vista de las nuevas normas y las disposiciones de distanciamiento social. Los analistas dicen que este podría ser el mejor momento para el crecimiento de las marcas nacionales debido a la afinidad y a la conexión emocional que los consumidores muestran hacia ellas y la sensación de no depender de una única cadena de suministro. Pero todavía tenemos a muchos consumidores que están saliendo a las tiendas físicas, ya sea para apoyar a sus comunidades locales, consideran que es un lugar en donde pueden estar seguros o porque los productos son frescos y de calidad. También para acelerar la entrega o incluso para evitar costos adicionales. Según el estudio, de hecho, cuando los consumidores visitan pequeñas tiendas locales que no aceptan tarjetas, no queda otra alternativa que usar el dinero en efectivo y los hace sentirse inseguros y ansiosos. Así es que ayudar a las pequeñas empresas locales a vender online y recibir pagos digitales también puede representar una gran oportunidad para ellos para permanecer solventes y atravesar así de mejor forma esta crisis económica. La tendencia número cinco es referente a la seguridad. La seguridad es primero. La pandemia global nos expuso una urgente necesidad de promover prácticas de bienestar. Gobiernos, empresas y otras instituciones están alentando una cultura de bienestar como una forma de promover hábitos más saludables, tanto en la vida personal como en lo profesional. A medida de que el tema de higiene se convierte en el bien más popular, cualquier cosa que no requiera contacto llama la atención. Los consumidores, de hecho, ya cuestionan prácticas de higiene y están tomando acciones para sentirse más protegidos. Proteger el bienestar de empleados y clientes, como sabemos todos, se ha convertido en la prioridad más importante de las empresas. Muchas de ellas están implementando ahora nuevos protocolos de seguridad para resguardar el bienestar de sus consumidores, por supuesto de su personal y de sus comunidades. Las experiencias de comercio electrónico y pagos sin contacto son percibidas como opciones más seguras, más higiénicas durante esta pandemia. Además, por supuesto que los atributos de comodidad y seguridad que siempre han sido parte integral de su valor por su naturaleza. Eliminan el contacto y ofrecen distanciamiento durante la experiencia de compra. Justo más que nunca los consumidores dan precisamente prioridad a estos atributos. Los consumidores encuentran que las compras en línea no solamente son más seguras. El 39% de hecho dijo que evitar el contacto era su criterio más importante para comprar en línea, pero adicional a esto, el 26% de los encuestados dijo que era una forma más conveniente de comprar sus bienes y sus servicios. Incluso cuando ya pagan con sus tarjetas, los consumidores se sienten ansiosos al tocar las terminales o entregar sus dispositivos de plástico a los cajeros. Y nuestra investigación justamente en América Latina y el Caribe mostró que el 17% de los entrevistados utilizó los pagos sin contacto en su última compra ya que prefieren este método de pago cuando, por supuesto, está disponible. La tendencia número 6 se refiere a juntos pero separados. Muchas opciones favoritas de entretenimiento y esparcimiento como cines, parques, clubes, museos, están cerrados actualmente. Los especialistas observan que dado que millones de personas se conectan online para entretenerse entre otras actividades, las visitas totales a Internet por supuesto han presentado crecimiento significativo. Como pudimos ver el comportamiento de los consumidores en América Latina y el Caribe, México incluido, sin duda ha cambiado notablemente en respuesta a esta pandemia del COVID-19. Esto es así no solo porque los consumidores, sino también para las pequeñas empresas, minoristas, instituciones financieras y en general para todas las industrias. Los analistas opinan que los compradores volverán a las tiendas físicas, pero que el gasto de los consumidores puede sin duda verse impulsado por canales digitales. Ahora profundicemos sobre las pymes en tiempos del COVID-19. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la economía de la región se encontrará en un 1.8% este año, como consecuencia de los efectos generados por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Y desafortunadamente sabemos que en México será aún más profundo. Los pequeños negocios son el motor económico de las economías de la región. Y concretamente en México, por ejemplo, su aportación corresponde al 42% del PIB. Ahora más que nunca debemos acelerar el apoyo a las pequeñas empresas que impulsan precisamente este crecimiento económico. Las pymes y nuestras comunidades necesitan nuestra asistencia inmediata para mitigar los desafíos imprevistos que están presentando, pero también necesitarán apoyo para reconstruirse y para ser más resistentes hacia el futuro. Reconocemos la importancia de ambas necesidades y estamos usando el poder de nuestro negocio, así como de la Fundación Visa, para atender estas necesidades. Una encuesta, de hecho, realizada para pequeñas y medianas empresas en México, Brasil y Colombia, hecha recientemente en mayo por parte del equipo de soluciones comerciales de Visa, arrojó que el 83% de las empresas indicó que sufrieron una reducción en sus actividades desde que comenzó la pandemia. Entre las preocupaciones más urgentes que los dueños de estas pymes identificaron se encuentra en primer lugar el pago de las nóminas, seguido por el pago del alquiler o la hipoteca de sus negocios. Las pymes de la región están bien digitalizadas en el sentido de que hay una fuerte utilización de los canales digitales de banca, hasta en un 87%, de las redes sociales en un 97% para comunicarse con sus clientes. Sin embargo, según dicha encuesta, la penetración de los pagos digitales es mucho menor, ya que nada más un tercio de las pymes cuenta con una terminal punto de venta. Y solamente el 20% de las pymes del sector minorista tiene un sistema de e-commerce, o venta en línea, lo cual puede presentar una verdadera barrera para la supervivencia de dichas empresas durante la crisis. A medida que la pandemia está impactando a las economías de todo el mundo, la innovación se hace más necesaria que nunca. Los patrones de consumo adquiridos en las últimas semanas ponen de manifiesto la necesidad de la digitalización. Vista de la mano de nuestros socios de negocio, instituciones financieras, comercios, fintechs, etc., buscamos desarrollar precisamente soluciones de vanguardia y tecnología innovadora en medios de pago, para brindar a los comercios la capacidad de aceptar y recibir pagos seguros, por supuesto rápidos y sin fricción, tanto online como offline, lo que ayudará a reactivar su economía y agilizar su recuperación a través de la digitalización. Reinventar la experiencia de pago es primordial. Recibir pedidos y aceptar pagos con las tiendas cerradas y empleados trabajando desde sus casas puede ser un desafío incluso para los comercios más grandes. Por ejemplo, a través de la habilitación tecnológica de ligas de pago, Visa, junto con sus clientes como Clip, Conecta, Evo Payments, GetNet, NetPay, Señor Pago, etc., habilita a las pymes para poder ofrecer la opción de comenzar a recibir pagos en línea, digitalizando así su oferta y sus servicios de manera inmediata. Es decir, permitiendo a los clientes pagar online de una manera segura, fácil, rápida, a través de una línea de pago que pueda compartir a través de las redes sociales, SMS, correo electrónico o inclusive de chat, sin consumirle tiempo, recursos ni infraestructura. Otra cuestión, el uso de terminales punto de venta móviles, las conocidas como Empos. Visa y sus socios comerciales habilitan a los pequeños comercios para que puedan aceptar pagos, pagos físicos con tarjeta sin requerir firma, lo que resulta en esta época muy relevante porque intentamos evitar el contacto. Desarrollamos productos como la tarjeta de crédito empresarial Confío, de la mano con nuestro socio de negocio Confío. Fintech, orgullosamente mexicana, precursora del segmento de los créditos en esta línea. Esta es la primera oferta en su tipo en el país que permite acceder a un crédito rápidamente. Cuenta con tecnología de pago sin contacto y cuenta también con la implementación de servicios de pago entre empresas, lo que llamamos Business to Business, B2B, que Visa ofrece al integrar diferentes proveedores tecnológicos. Gracias a estas soluciones, las pymes tendrán la capacidad de financiar sus facturas pendientes de pago de una manera ágil y conveniente. También en su cuarta edición, el Visa Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe, en asociación con Finovista, en donde invitamos a todas las startups, fintechs y de otros sectores a presentar soluciones innovadoras para poder impulsar la recuperación económica de las pequeñas y las medianas empresas. En momentos de crisis y aislamiento como el que actualmente estamos viviendo, la digitalización se convierte en una necesidad urgente para todos los pequeños y medianos comercios, así como para los consumidores. Veamos que en todo el mundo las empresas se están adaptando y transformando para mantener a sus empleados seguros y, por supuesto, a sus clientes contentos. Al buscar soluciones integradas para pago y seguridad online, el comercio puede atender las nuevas necesidades del consumidor de manera rápida y sencilla, a la vez que se enfoca en su negocio principal. La adopción de nuevas tecnologías con gran certeza permanecerá aun cuando la vida vuelva a la nueva normalidad. Visa está comprometida a continuar innovando y a ofrecer las formas más seguras y confiables de pago, ya sea desde nuestro hogar o desde nuestro negocio, por comercio electrónico o en el punto de venta física. Mientras que la pandemia continúa impactando nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer negocio, ahora más que nunca la misión de Visa es crucial. Conectar al mundo y habilitar a las personas, las empresas y las economías para prosperar es más crucial que nunca. Para todos a ustedes que estén interesados en descargar el estudio completo, en ver más detalles, les presentamos aquí el link en la pantalla. Y sin más, pues agradecerles nuevamente la invitación, la atención que han hecho a favor de prestarme y desearles que sigan estando con mucha salud y mucho cuidado para ustedes, sus familias y sus seres queridos. Muchas gracias. 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 Gracias.